Para fortalecer las tradiciones y costumbres de los pueblos mayas, estudiantes, personal académico y administrativo de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo participaron en la ceremonia maya del Ho'ol Che'kol como agradecimiento a la primera cosecha de maíz. La ceremonia inició con una danza prehispánica, después se trasladaron al centro ceremonial donde se realizó una ofrenda de alimentos a la madre tierra. En este caso el elote zancochado y atole nuevo señalando que es simbólico pero es importante fortalecer y valorar todo, de agradecer a Dios y a la tierra, a los puntos cardinales, a la lluvia, al sol, al viento, a todos los medios que dan de comer todos los días. Además se fortalece el lado humano de los estudiantes para que sientan que hay un espíritu de agradecimiento, inculcándoles tradiciones de los ancestros mayas, una actividad que es parte del calendario de las 12 ceremonias mayas que se hacen en el año y que viene a fortalecer las tradiciones y costumbres.